Biodiversidad para todos, Alcaldía de Florencia. Siguiendo las directrices del señor alcalde, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo ha lanzado una campaña a las diferentes entidades, las diferentes personas, juntas de decisión comunal, que quieran adoptar un parque. Esta campaña se llama Adopte, apadrine un parque. Lo que se busca con este apadrinamiento es que las personas se apersonen, valga la redundancia, del mantenimiento y el cuidado de estos parques. En el día de hoy pudimos hacer la entrega con un convenio a un líder comunal del barrio Los Ángeles, al señor John Freddy Martínez, quien con mucha responsabilidad apadrinó este parque. Es un parque infantil, está ubicado cerca de un corredor biológico, en donde llegan las aves a consumir alimentos que la comunidad le deja y algunos primates. Entonces, esta es una campaña importante que ha iniciado, ha desarrollado la Administración Municipal a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural. Desde la Administración Municipal le hacemos el llamado, le hacemos la invitación a las diferentes instituciones, a las diferentes empresas, los diferentes líderes aquí de la ciudad de Florencia, para que apadrinen un parque. Lo que queremos nosotros con esta campaña es que estos parques no estén más abandonados, tenemos un número considerable de parques en los diferentes barrios que merecen una atención, que merecen un cuidado. Nosotros como Secretaría se los entregamos pintados, le hacemos el mantenimiento a las zonas verdes y seguimos apoyándolos con este trabajo. Entonces la invitación está a que se acerquen a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, que está ubicada en el segundo piso, terminal de transportes. Entonces ahí los atendemos, les damos mayor información porque también el que apadrina un parque tiene unos beneficios. Si quieren saber más de estos beneficios, pues por favor acercarse a la Secretaría y allá con el mayor de los gustos les damos la información.